Perdimos el aval de Seguridad 1, vamos a hacer nuestra aerolínea. Oye, que no hay pasajeros, no importa. Así es. Tenemos nuestra aerolínea, la soberanía del pueblo. Oye. ¿La refinería? Pemex está quebrado. Lo dejamos peor. No, no importa. No importa. Oye, hermano, ¿nada más costó 4 mil millones de pesos mexicana de aviación? Sí. ¿Un tiradero de dinero, hermano? Bueno, depende. ¿Otro tiradero de dinero? Depende cómo lo veas, porque a nosotros nos sale mucho más barato grabar aquí en una locación que está completamente sola y nos cuesta dos boletos de avión. Claro. Nada más están baratos los boletos de avión. Oye, hermano, ¿cómo le hace el presidente? Para lograr engañar a Simbo. Bueno, bueno. O sea, porque tú agarras y le dices, oye, pero mexicana de aviación tiene vuelos en los que va una persona. O sea, de hecho, ahorita, hermano, hemos duplicado la ocupación. Hemos duplicado los vuelos. Ya estamos dos. Un éxito. Un éxito. Ha aumentado 100% la ocupación. Hay vuelos de una sola persona. Sí. Van todos semivacíos. Sí. Costó 4 mil millones de pesos. Ajá. Que le metieron de capital mexicana de aviación. Luego le van a seguir metiendo los próximos años porque evidentemente no es rentable. Tú vas, lo dices y te salen con que sí, pero no, ¿no? Sí, pero no. Bueno, la propaganda es cara. La propaganda es carísima. La propaganda cuesta. O sea, no importa que el servicio sea mejor o que el servicio sirva a más personas. No importa. Importa que tengas cosas que decir todas las mañanas como si estuvieras haciendo logros. Es un modus operandi. A ver, tienes luego la megafarmacia. Van a la mañanera y terminan informando que la megafarmacia en promedio al día surte cinco recetas. Así es. O sea, hermano, le metieron millones y millones y millones de pesos. Hay 90 mil metros cuadrados de bodegas de medicinas. Resulta que el 99% de las medicinas no están ahí. Claro, pero es la idea de decir, oye, el desabasto. No vamos a decir que la cagamos nosotros. Bueno, ve, ve, mexicano. Sí. La megafarmacia. Sí. El AIFA. Oye, hermano, me haces despegar del AIFA. Me haces venir al AIFA temprano. Pues sí. Voy entrando. Luego ya no sabía si era aquí porque no había nadie. Voy caminando por los pasillos del AIFA. Voy teniendo que ir prendiendo las luces a mi paso porque no hay gente. Tengo la obligación de pensar en todo. O sea, ¿de dónde salimos en el avión? De un lugar donde nadie te esté molestando. Con que voy a ir a autógrafar. Ay, la selfie. O ay, qué cabrón es usted. Y ya deja el presidente, mañoso. No, nada. Nada. ¿Te molestó alguien? No, no, no. ¿Alguien te dijo algo? No tuve la oportunidad de interactuar con nadie. No había nadie. O sea, este es la propaganda. Es la propaganda. Oye, ¿qué es un aeropuerto? Vamos a hacer el aeropuerto. ¿Por qué? Porque echamos a perderlo de Texcoco. Nunca vamos a decir que fue uno de los, de las cagazones más grandes. Es de los años. De los años. De los años. ¿Por qué? Porque vamos a ser otro. No hay medicinas. No vamos a decir que nosotros la cagamos con las medicinas. Una super mega farmaciotota. No importa si está surtida o no. Es el golpe mediático, el golpe de propaganda. No vamos a decir que por nuestra culpa perdimos el aval de seguridad uno. Vamos a hacer nuestra aerolínea. Oye, que no hay pasajeros. No importa. Así es. Tenemos nuestra aerolínea, la soberanía del pueblo. Oye. La refinería. Pemex está quebrado. Lo dejamos peor. No, no importa. No importa. Porque vamos a tener una refinería. Y todo, hermano, todo, si tú lo vas acumulando. Sí. El Tren Maya. Sí. Costó el triple de lo que dijeron que iba a costar. La refinería de Dos Bocas. Costó el triple de lo que dijeron que iba a costar. La megafarmacia. No sirve. Mexicana de aviación, tiradero de dinero. Así es. El AIFA salió más caro hacer un aeropuerto chiquito que lo que iba a salir a hacer un aeropuerto grande. ¡Hasta luego! ¿No? Pues inauguró el Tren Maya. Y a los tres días el Tren Maya tuvo que suspender operaciones. Inauguró la megafarmacia. Y el día de la inauguración la mitad de los anaqueles estaban vacíos. Inauguró también la aerolínea del gobierno. La aerolínea del ejército mexicana de aviación. Y su primer vuelo no pudo llegar a su destino. Tulum tuvo que aterrizar en Mérida. ¿Qué tal esto? Y luego, no, este, en Latinus, el reportero Jorge Monroy publicó una crónica que me pareció... Yo me reí, la verdad, me pareció divertida. De, del desastre, ¿no? O sea, retrasos de los vuelos de cinco horas. Los cambiaban de una sala a otra. En el AIFA. O sea, en el AIFA, donde, donde no hay ni aviones, ¿no? Ahí los traían de un lado al otro del AIFA. Un desastre. Terminaron despegando cinco horas después. No, no funcionaba el sistema. Tuvieron que ir presencialmente a comprar los boletos. Los boletos decían una hora, pero cuando se imprimía ya saliera otra hora. No, 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 no. Un desastre. ¿Qué te parece esto, Carlos Torres? Pues mira, como bien dices, Carlos, si no se tratara de un asunto serio, pues parecería prácticamente una broma. Pero definitivamente que respecto de los planas que el propio gobierno anunció, tú recordarás, a la mitad del año pasado, incluso en algún momento lo comentamos aquí en tu espacio, pues dista mucho este arranque muy atropellado de Mexicana de Aviación de ser algo de lo que incluso el propio plan se propuso. Y déjame darte dos datos muy concretos, ¿no? Uno, ya lo decías bien, el número de rutas, el número de frecuencias, que si bien es cierto que entras a la página de Internet y los encuentras, pues ya cuando entra el detalle del itinerario, pues resulta que algunos de estos 14 destinos, que pudieran sonar muchos, ¿no? La mitad del país, pues solo tienen una frecuencia a la semana. ¿Qué significa esto? Pues que definitivamente no representa una oferta relevante, digamos, para los usuarios, más allá del tema de la puntualidad, más allá del tema de la comercialización. Faltaba comentar quizás este desastre que también ocurrió con la página web, donde los usuarios tampoco podrían hacer las compras y donde si ahora incluso lo buscas, pues allá no hay boletos ni para enero ni para mediados de febrero. Entonces, ¿qué tanta necesidad existía en el mercado para que existiera una nueva aerolínea? La verdad es que es muy cuestionable. Y te diría que otro segundo elemento tiene que ver con el tamaño de la flota. Se propusieron 10 aviones, por cierto, Boeing 737. Ahorita, si quieres, comentamos sobre ese asunto. Pero de estos 10 aviones, finalmente se pudieron operar únicamente cuatro, dos arrendados a una aerolínea regional, que va a estar una aerolínea que también ya no estaba en buenas condiciones de operación. El gobierno mexicano se lo arrendó y sabemos, al menos en el mundo del arrendamiento, que se le arrendó prácticamente al doble del precio que cuestan estos equipos. Y los otros dos tuvieron que echarse mano de la Fuerza Aérea Mexicana, que tú recordarás, días antes de la Navidad, pues vino este ir y venir de cómo configurar los aviones militares ahora para un uso comercial, el Fast Track que le dio la Agencia Federal de Aviación Civil para dar un certificado de operador aéreo. Y ya con esos cuatro aviones, pues se hace este juego de 19 destinos, que insisto, pareciera que suenan mucho, pero pues en la práctica difícilmente va a representar una opción para los usuarios. Dijeron 19, pero acaban siendo 9 nada más, ¿no? De los destinos, sí, insisto, hay varios destinos que solo operan una vez a la semana, hay otros destinos que tienen un poco mayor de volumen de frecuencias, pero con cuatro aviones, Carlos, dos de capacidad de 50 pasajeros. ¿Cuánto nos está costando a los mexicanos este capricho aéreo del observador? Si le sumas lo que nos cuesta el AIFA con lo que nos está costando Mexicana Aviación, ¿cuánto nos está costando a los mexicanos el caprichito? Mira, el solo arranque de Mexicana, 200 millones de dólares, y aproximadamente con el plan original tendrán que ser 100 millones de dólares por año, ¿no? Esto, como bien lo decías, creo que más allá de que pueda resultar atractivo para los usuarios, que haya mejores precios, más opciones, que pues eso, definitivamente nadie podría estar en contra de ello, si representa, pues digamos, una carga preciosal. Nadie podría estar en contra de ello si los vuelos salieran a tiempo y bien, ¿no? Y si no nos costara, ¿no, Carlos? Claro, tú sí. Claro, y si no le costara a los contribuyentes. Creo que el compromiso que se haya adquirió para la siguiente administración, quien llegue, pues es que esto va a ser una carga adicional a los otros proyectos presidenciales. Una aerolínea, el gobierno no es un buen administrador de una aerolínea, y eso está demostrado en todo el mundo, ¿no? Y menos cuando se le encarga, pues en este caso, pues a gente que no necesariamente tiene la expertise necesaria, solo el equipo directivo, y tú lo sabes bien, en términos de comercialización, operación y mantenimiento de aviones, es algo verdaderamente especializado, y creo que esta aventura, pues se va a acabar en eso. Creo que hoy cuestan menos los aviones, la operación de la aerolínea, porque los aviones son de la Fuerza Aérea, y a mí más bien me preocuparía que completaran el plan original y vayamos al mercado a contratar arrendamientos de aviones a doble o al triple del precio de lo que cuestan para una aerolínea normal, y eso es escandaloso.